Cariño si te vas No vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu esposa siempre fiel Tus hijos y tu hogar por quien los cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Seguro que en la vida no lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Seguro que en la vida no lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No sé lo que pasó con este gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió o solo me engañaste No puedo comprender tu extraño proceder y este desamor Si todo fue mentira, si todo fue mentira Que tristeza, si todo fue mentira, si todo fue mentira Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, viene del arenos Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, el ritmo que se goza Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto latinoamericano Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, viene de la arenosa Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, viene de la arenosa Chacuncha, chacuncha, chacuncha El ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, el ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza Chacuncha, chacuncha, chacuncha El ritmo que se baila Chacuncha, el ritmo que se goza El ritmo que se baila ¡Ay! ¡Increto sano! Silencio de noche, lloviendo plata en la luna Entre tus manos me voy perdiendo callada Repito tu nombre y se hace menos mi soledad Puedo mirarte como una estrella lejana Que estalla pintándome de luz Y solo somos dos, perdiendo la razón Al centro del amor, al centro del amor Tómame, despierta mis alas para volar al sol Tómame y luego en la calma invéntame con tu voz Tómame, que fueran las horas, descubrime una vez más Y después, recorreta tu sombra, la luna en el venta Silencio de noche, que en la mañana puede esperar Yo te respiro y solo entiendo tu boca Silencio, la lluvia, atrapa el viento entre su cristal Entre nosotros se romperán los secretos Silencio de noche, que en la mañana puede ser menos mi soledad Tómame, despierta mis alas para volar al sol Tómame y luego en la calma invéntame con tu voz Tómame, que fueran las horas, descubrime una vez más Y después, recorreta tu sombra, la luna en el venta Tómame, despierta mis alas para volar al sol Tómame y luego en la calma invéntame con tu voz Tómame, que fueran las horas, descubrime una vez más Y después, recorreta tu sombra, la luna en el venta Tómame, despierta mis alas para volar al sol Tómame y luego en la calma invéntame con tu voz Tómame, que fueran las horas, descubrime una vez más Y después, recorreta tu sombra, la luna en el venta Tómame, que fueran las horas, descubrime una vez más Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo aportarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Ya me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo aportarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Dice que cuando nace de clara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Oh, 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 oh Pero cuando no es enamorada No conoce de fronteras Y se lanza el abismo de amor Oh, 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 oh Quise tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo aportarlo en mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo aportarlo en mi pobre corazón Oh, 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 oh Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo aportarlo Esto es el sexo fuerte Tropical Caribe Tigre y Lozano Soridera Ejea A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu malvada actitud A veces me dan ganas De invitar a un extraño A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado Con un beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Mi mujer es para amar Amigo Le saludo a Paula Canta De Tropical Caribe Dándole las gracias A Tigre y Lozano Por haberme invitado A esta nueva fusión Para todo el mundo Gracias Yo no sé tú que harías Si algún día tú supieras He tenido amoríos Con ese y con aquel Sé que reaccionarías Sé que reaccionarías Como el clásico macho Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, qué equivocado estás Es más sombra que el que tiene Mi mujer es para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Cuando me apretan bailando Yo me siento sofocar Cuando me apretan bailando Yo me siento sofocar Pero aún si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Pero aún si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Ay, ay, ay mamá Ay ay mama, ay ay mama, ay ay mama Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Na, na, na ay na Na, na, na ay na Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocar Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocar Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na Ay ay mama Ay ay mama Ay ay mama Ay ay mama Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Na, na, na ay na Na, na, na ay na Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Na, na, na ay na Na, na, na ay na En cada paso que doy, cada historia de amor Todo me recuerda a ti Cuando me dicen qué tal nos va Cómo explicarles que no sé ni dónde estás Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí En cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender y aceptar Que de amor nadie muere Y que es fácil olvidar Por eso quise refugiar en él Pero cierro en él Pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo, todo, todo me recuerda a ti Todo, todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí En cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarte de mí Jamás te perdonaré Que no pueda volver a sentir Todo, todo me recuerda a ti Todo, todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí En cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti En cada paso que doy, cada historia de amor Incluso el aire huele a ti Cuando me fui de ti Cuando me fui de ti Sin una explicación Solo que mi corazón Se fue a otro lugar que su atención llamó No sé qué le pasó Porque te traicioné No sé por qué jugué Quise alcanzar el sol y nunca lo logré Consolí a malgastar mi propia vida Tras de los placeres Y vaya así Ciega A tal que era la entrega para mi corazón Mi alma se llenaba de desilusión Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Un mundo de mentiras que alguien construyó Y que me había hecho perder la razón Un día se miró abajo y a mis pies cayó Y pude entender que debería volver Te prometo que nunca Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo vano y volver a empezar Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Música 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 Que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo y volver a empezar La vida sin ti no es igual También aprendí que no hay lugar Donde yo quiera estar si tú no estás Te prometo que nunca Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo y volver a empezar Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Yo te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos Y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer Para verte feliz Que no vaya muy picada Me controlas la mirada Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Son y cera Son y cera Son y cera No me lo vas a negar No me lo vas a negar No eres mi guardián Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No me lo vas a negar No me lo vas a negar Y voy a hacer lo que quiera Y voy a hacer lo que quiera Y voy a hacer lo que quiera Mira lo que te pasó, por andar equivocado Te quedaste sin mi amor, por andar de enamorado Ya no sabes qué hacer, me platican tus amigos Que sales con más de tres, y esto yo les digo por mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya A la parranda por ahí, que si viene, que si va Si viene o va, me da igual Que se vaya, que se vaya, que se vaya a la parranda A la parranda, a la parranda Que si viene, que si va, si viene o va Me da igual si sale con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez Me da igual Ingrisa Suárez Ya no sabes qué hacer, me platican tus amigos Que sales con más de tres, y esto yo les digo por mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya a la parranda Por ahí, que si viene, que si va, si viene o va Me da igual Que se vaya, que se vaya, que se vaya a la parranda A la parranda, a la parranda Que si viene, que si va, si viene o va Me da igual si sale con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez Me da igual Solidera Yo, 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 yo Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma llora Y tan paciente que fuiste conmigo Que tantas cosas que has dado por mi Y me esperabas a medio camino Para extendirme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque ha llegado, se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reserva yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Que para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú para decirme que me amas tanto Llegaste tú para decirme que me amas tanto Llegaste tú para decirme que me amas tanto Quiero que alumbre tu luz en mi alma Para brillar entre tanta tiniebla Dame tu paz para seguir la calma Y al acercarte mi cuerpo estremezca Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el fin que yo pude conocerte En tu presencia yo encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti no estoy enamorada Porque de ti no estoy enamorada Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vivirás en mi amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú 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 Llegaste tú